Un fuerte sismo sacudió la mañana de este 16 de octubre el Pacífico de Nicaragua. De acuerdo al reporte preliminar del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, el sismo tuvo una magnitud 4.4 en la escala de Richter, a 38 kilómetros al sureste del tránsito. Ineter aseguró que este evento está relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Cocos y Caribe. El pasado 28 de junio, Nicaragua lanzó una aplicación bajo el nombre Alerta Temprana de Terremotos. Es la herramienta que permite enviar en tiempo real los datos del epicentro del movimiento telúrico, segundos antes de que la onda sísmica llegue a la ubicación del usuario. Según las autoridades, Nicaragua cuenta con un total de 145 estaciones sísmicas que respaldan el funcionamiento de la aplicación. Nicaragua se encuentra en el flanco este de la zona geológica más activa del mundo, en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.